Y vamos a hablar del fundador del Dorado Furniture, Manuel Capó, quien es reconocido como una de las 40 personas más influyentes en la industria de muebles. Y es que en celebración del 40 aniversario de Furniture Today, la publicación, en su edición especial, reconoció al fundador del Dorado Furniture, Manuel Capó, como una de las 40 personas más influyentes en la industria mobiliaria. Este reconocimiento prestigioso y selectivo se otorga a personas que han tenido un impacto en la producción de muebles a lo largo de las últimas cuatro décadas. El Dorado Furniture sigue dedicado a ofrecer muebles para el hogar excepcionales, con el mismo nivel de compromiso inalterado.